Hola amigos, soy Alejandro Sanzi y quiero mandarle un saludo a toda la gente de mitrampolín.com. El consejo que le quiero dar a los artistas es que hagan mucho caso a Robert Chantal o a su profesor de voz, de canto. Les mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte.